qué tal mis amigos de youtube aquí un vídeo más para el canal de antrax vikers sean todos bienvenidos como podrán ver amigos estoy encerrando a perla estoy ocupando ahorita lo que es el tempo todo tipo será líquida para todo tipo de pinturas me lo recomendaron mucho aunque también me han dicho que también no es tan bueno pero hay que darle por mientras a este vamos a esperar que seque bien bueno que ya no la ve bien que digamos así al 100 pero si le pasamos otro mojado con un poquito de jaboncillo y todo eso y ya este para poner el tempo pues quiere bueno este sea la líquida se requiere de que la pintura esté como no mojada pero un poquito como fresca más o menos y pues para que agarre más brillo ahorita pues vamos a seguirle echando un poquito más y ya empezamos a retirar ya que se seque bien amigos y pues bien amigos hemos acabado de encerrar a perla ya que me doy cuenta de que unas líneas que tienen separación en el tanque se va un poquito la acera como por ejemplo aquí entonces va a ser medio difícil estar limpiando eso hay que tener cuidado un poquito donde están las entradas las líneas pues y este que otra cosa les iba a decir amigos bueno se le pone bueno aquí están las instrucciones de hecho ya ven que si las regamos hasta por eso es que el champú tiene tiene este instrucciones amigos bien yo ocupo esta acera líquida amigos y es que ya la he encerado antes pero no he hecho vídeo hasta apenas ahorita de hecho pero si si le pongo y bien amigos aquí dice lo siguiente dice acera líquida para todo tipo de pinturas ideal para recuperar el brillo original dada su fórmula avanzada y perfecto balance en terceras silicones y abrasivos protege y previene contra el envejecimiento de coloración y oxidación ocasionada por el sol agua tierra y contaminación pero pues aquí ya vemos contaminación a morir en méxico es lo más triste bien amigos dice y está aquí está miren enfoca amigos pues no compren teléfonos piratas porque luego no enfoca la imagen y eso es lo más triste ahí está y bien dice lava el auto y sécalo menos una moto dice aplica la acera a la sombra con movimientos circulares en pequeñas en pequeños espacios y deja secar hasta que aparezca una capa blanquecina remueve la acera con una franela seca entonces está bien fácil amigos este rollo bien ya le echamos la acera y nos esperamos un par de minutos y queda listo como podrán ver aquí ya está secando miren amigos aquí no todavía no pero aquí ya se ve como que ya va secando al igual que aquí miren ya se ve como blanquizca entonces vamos a esperar un ratito más y ya después le damos con la franela seca y queda limpia me cabe mencionar también de que amigos de que cuando le echan la acera va a haber este tipo de errores de que le van a echar el plástico negro entonces que hay que enjuagar ahí con agua otra vez porque luego queda blanquizo que se hace feo es una recomendación digo porque no ha pasado es que se lo aviento rápido por eso ya saben amigos que tenemos cosas que hacer y bueno siempre estamos ocupados en algo ya sea mucho o sea poco y así es amigos pues ya mérito le meto sus mil kilómetros a la moto ya mero le toca su primer servicio que es a los mil kilómetros y si no más recuerdo el siguiente es a los cinco mil y el tercero a los diez mil cuarto a los quince mil y quinto a los veinte mil se me hace y así sucesivamente pero siento que es mucho no pero bueno por algo viene así en la en el manual de usuario bien amigos procedemos a quitarle la acera y vamos a ver qué tal queda bien amigos ya casi acabamos de hacer encerrar a perla no más que de este lugar no en este pedazo ya ya lo demás ya está bien brillosito es un espejo anda bueno de aquí ahí está brillosita y bien mano lo que les iba a decir es de que en las calcomanías se queda atorada un poco la acera miren watchen lo de aquí pueden ver ahí está la división no es para quitarla esas hay dos maneras una pues humedecer un poco el trapo y la otra es como que si fueras a quitar la estampa pero no la quitas así como dijo el boxeador ese que decía vamos a hacer como de cuenta como si tuvieras unas pesas pero no las tienes me manda pues así más o menos la vamos a hacer aquí también como si le fueras a quitar la estampita pero no y de esa manera se quita rápido también bien le voy a mostrar ahí está le pasas así bonito y ahí si no te sale así lo que puedes hacer es este te digo mojar tu trapo un poquito y nomás le pasas en la pura brilla y eso va a hacer pues que se le quite pero ahí está miren va a quedar mejor ven ya se va quitando y ya va quedando así banda entonces no es cosa del otro mundo y pues ya casi acabo y si se ve más chingona si no es para quitarla pues agarra otro trapo y pega en círculos pequeños con la misma fricción que estás haciendo con las manos se va calentando un poquito y empieza a deshacer el la cera líquida perdona cera si se queda pero si ya va quedando entonces está fácil banda yo si limpiaba un carro que tenía antes era un jet hace nace echaba yo cera pero ahí como está más como hayas más grandes pues cuesta menos está más fácil al momento de aplicar y quitar pero ven cada quien no me gustaba es de que quedan esos como puntitos blancos de la misma cera y hay que retirarlos a punta de chingadasos y listo banda ahí queda ya no hay nada ahora se preguntarán que por qué tengo tantos trapos amigo bien pues este es totalmente para el carinado el azul pues era para el tempo y el morado para limpiar con morrines todo lo que es piezas negras de abajo que ya van a decir que ya casi casi me faltaba comprar cada un trapo para cada tornillo pero pues hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda que quede más chingona pues banda ya ustedes saben es cosa del otro mundo limpiar una moto nomás que si hay que hacerlo bien para que no se vea así como las áreas que no se limpiaron bien y así y así poco a poquito vas aprendiendo y así queda ya bien chingón ahí estoy miren si me ven ahí están saludos si se ve chida y aquí en la S pues también hay que tener cuidado que no quede algo de tempo ven ahí están miren esas marquitas se ve feo se que quitárselas igual de la misma manera así de la orillita te va y se la vas quitando poco a poquito hasta que se vaya y así es banda eso es como queda este video llegamos al final ya te los dejo con unas pequeñas tomas para que disfruten del video nos seguimos viendo en el próximo video amigos que tengan un excelente inicio de mes de diciembre saludos de parte de antrax biker y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.